¿Qué es lo que se llama Johnny Bigut? Y la verdad que en Rosario tuvo un éxito impresionante, arrancamos con ese local, después se sumó Johnny Bigut Puerto Madero y ahí es cuando yo me sumo al equipo junto con Franco y con Martín y después del Johnny de Madero empezamos a abrir Johnny Bigut en Santa Fe, Johnny Bigut en Palermo, Johnny Bigut en Vicente López, después también estamos operando, abrimos Johnny Negroni en Rosario, Tienda Natural en Rosario. Tenemos Peñón del Águila, dos Peñones del Águila en Rosario, un Peñón del Águila acá en Honduras y de Bonplan, en Palermo y hoy la idea es continuar con este grupo que desde comenzamos con un equipo de 60 chicos que nos acompañan a estar hoy en más de 500. Nos pudimos complementar perfecto con mis socios en lo que es en que cada uno ocupe su rol, entonces esa simbiosis y esa manera de llevarnos que es increíble sumada a que nos encanta lo que hacemos, a que realmente nos fascina, fue la clave para seguir apostando, para seguir creciendo. Tenés que ir recorriendo y en base a que vas recorriendo decís che, sigo apostando porque en esto me va bien, en esto no tan bien, aprendo, pero la simbiosis que generamos entre nosotros como grupo fue espectacular, hasta el día de hoy sigue siendo maravillosa y lo bueno es que tenemos el mismo objetivo y las mismas ganas, la misma visión de negocio, es decir, entonces por eso siempre seguimos apostando a más. Creo que a eso también se le suma el famoso miedo de arriesgar, no tenemos miedo, somos jóvenes. Nosotros nos estamos mudando de lo que era el concepto americano de todo fritura, ahora la gente va más por lo saludable, va más por la comida orgánica, va más por otro tipo de comida. El público te empieza a exigir más y hoy si no te arciornás a la exigencia, te quedás afuera. Si no tenemos la gente que tenemos con nosotros acompañándonos en este mismo proyecto, en esta misma idea de negocio, no estaríamos hoy o no podríamos haber abierto la cantidad de locales que tenemos dentro del grupo y con ganas de seguir más. Seguimos buscando, siempre dentro del rubro gastronómico, siempre con ganas de intentar. Estamos creando nuestra propia marca, que fue siempre una idea que teníamos con muchísimas ganas. Nosotros tenemos varias franquicias, pero ahora tenemos ganas de desarrollar nuestra propia marca y la estamos desarrollando, estamos en obra y posiblemente ya salgamos, si Dios quiere, ya a principio, a principio del año que viene con nuestra propia marca, también es un desafío. Si tendría que dar un consejo es romper la barrera del miedo a arriesgar. Siempre digo lo mismo, rompan esa barrera cuando, por supuesto que tiene que ver con la motivación, depende la motivación que vos tengas, va a generar tus ganas de emprender, de arriesgar. Y una vez que arriesgas, estás emprendiendo. Entonces, motivaciones hay de sobra, cada uno las puede tener y mientras más fuerte sea esa motivación, más ganas va a tener de arriesgar. Yo lo que digo es che, arriesguen, arriesguen porque si realmente lo crees y si vas a dejar todo en el intento, te va a ir bien, de alguna u otra manera te va a ir bien.